A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Y comenzamos con el desarrollo de las informaciones aquí en Bolivia Web TV. El MAS da el primer paso para que clínicas privadas atiendan casos de COVID-19 derivados del sistema público. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley excepcional de regulación de precios a clínicas y centros de atención para casos de COVID-19. Este proyecto plantea que las clínicas privadas deben estar obligadas a atender los casos de coronavirus si es que los centros públicos llegaran a colapsar. A las clínicas privadas se les pide recibir el reembolso del pago de servicios cuando los pacientes sean transferidos desde un hospital público, señala la norma. El ministro de Obras Públicas y Banarias denunció la mañana de ayer que los centros privados están cobrando entre 10.000 a 20.000 bolivianos a cada paciente que atienden por causa de coronavirus. Este proyecto de ley establece también que toda la atención por esta enfermedad es gratuita hasta el reestablecimiento del paciente. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. La Fiscalía cita a Mostajo y su defensa analizará si es que asistiría a su declaración. El fiscal del caso Respiradores, Omar Mejillones, informó ayer que se convocó nuevamente para el viernes a Mohamed Mostajo para que preste su declaración en calidad de testigo por el caso de la compra con supuesto sobrepesio de 170 respiradores españoles. El abogado de Mostajo, Horacio Toro, dijo que analizarán si su cliente se presenta a declarar. Lo que pasa es que, conociendo que no tenía nada que ver con este asunto, salió del país. Pero, de todas formas, él está completamente dispuesto a colaborar con la investigación, aunque no tiene un proceso penal abierto en su contra, señaló Toro. Queridos amigos, tenemos que seguir informándoles a todos ustedes a través de www.boliviawebtv.tv El gobierno procesa por presunta corrupción a Arce y él responde que es una cortina de humo. Presentó una denuncia penal en contra del candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, más Luis Arce Catacora, y otras ocho personas por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos ofensivos al Estado y conducta antieconómica. Por supuestas irregularidades en la compra de dos plataformas para suministrar el sistema integrado de pensiones, con un daño económico al Estado y al sistema integrado de pensiones de 15 millones de dólares. En una conferencia de prensa, Arce respondió que, con la nueva denuncia por supuestos hechos en la gestora pública, el gobierno transitorio de Yanín Neáñez trata de crear una cortina de humo para encubrir sus actos de corrupción. Además, inhabilitar su candidatura porque las encuestas muestran que existe una alta tendencia a favor del MAS para las elecciones de septiembre. Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hay más información. Diputados denuncian a encuestadora Mori y alistan demanda penal. Seis diputados del PDC que tienen presencia legislativa presentaron una denuncia y petición al Tribunal Supremo Electoral contra la empresa encuestadora Equipos Mori SRL y piden al ente electoral no la deje participar como parte de las empresas que realizarán estudios electorales en las elecciones venideras. Al mismo tiempo, la diputada Giovanna Jordán adelantó que esta semana presentarán una demanda penal contra esa empresa. Estamos preparando la denuncia penal porque creo que tiene que haber más profundidad sobre este caso. Por ahora, el Tribunal Electoral está sobre aviso. Nosotros queremos advertirle que hay una empresa que, de acuerdo con los antecedentes, no guarda los principios de ética y transparencia y eso puede hacer mucho daño al proceso electoral que se avecina, dijo la diputada Jordán. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. Murillo anuncia proceso contra leyes. Después, si va preso, no se queje. Sentenció. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este miércoles que interpondrá una denuncia por incumplimiento de deberes contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por no apoyar el centro de aislamiento que se instaló en el espacio de Feijobol. Yo le voy a meter un juicio por incumplimiento de deberes. Y después, si va preso, no se queje. Cochabamba no merece esto, dijo la autoridad en conferencia de prensa, tras un recorrido al espacio que albergará a más de 100 pacientes con coronavirus. Ratificó que la situación en la Cochabamba es complicada debido a que se dispararon los contagios. Queridos amigos, ¿qué les parece si ahora nos ocupamos del desarrollo local de las informaciones? Los domos del Hospital Japonés son sometidos a pruebas antes de recibir a pacientes con COVID-19. El director del Servicio Departamental de Salud, CEDES, Marcelo Ríos, informó este miércoles que se realizaron pruebas de contingencia en los domos del Hospital Japonés para dar luz verde al ingreso de pacientes con COVID-19 en estado crítico en las próximas horas. Se estima que en la jornada de este jueves ingresen los primeros pacientes. Para una primera etapa de atención se tienen conformados dos equipos de terapistas con sus respectivos personal de enfermería. Serán 12 las unidades de terapia intensiva que estarán en funcionamiento mientras se conforma un tercer grupo para llevar a 18 pacientes en los próximos días. Este miércoles se realizarán las pruebas en el sistema eléctrico con cortes programados, simulación de pacientes, acceso de ambulancias, entre otros ensayos, para ajustar detalles que permitan una buena atención a la población, señaló. Queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, para el equipo de producción de BoliviaWebTV es siempre un placer mantenerles informados y al tanto de lo que sucede en nuestro país. Un amigo y servidor se despide de todos ustedes y por supuesto les pedimos que nos dejen sus comentarios y sugerencias aquí abajo. Feliz resto de jornada para todos. BoliviaWebTV presentó Bolivia News. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina